de la ciudad de México. Sí, hombre, yo creo que es una justicia postergada, pero que se la estamos dando en la medida de lo posible. Nayarit debe de volver a renacer, no solamente la esperanza, sino el resultado, que genere confianza y haga sentir a todos los Nayaritas que el proyecto es de ellos y no de quienes gobiernan. Trabajando la mano con el gobierno del municipio que encabeza Eduardo Lugo. Sí, yo tengo un gran aprecio por Eduardo, aprecio mucho y es un gran amigo. Y además coincidimos en la manera de ver la responsabilidad pública. Y se ha visto, ¿no? Porque ya ve que ha habido grandes destrozos y usted ha estado ahí. Claro, claro, y seguir estando con él, sabe que lo aprecio y lo confío mucho en él. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.